No me deis con eso Vale Eh, no sé de verdad, sí Vale, ahora sí, perfecto Ay, Safi, vale Eh, Safi, Safi, Safi Ven aquí, ven aquí Eh, es... Creo que he muerto a gente otra vez Creo que es Will por... 100% ¿Qué es esto? ¿Inserte? Eh, tarjeta No sé cómo es esto Ah ¿Cómo? Demasiado rápido Ah, demasiado lento, ha hecho ¿Cómo que no es lento? ¿Ya? Joder, macho, no me dejes hacerlo Paso, no quiero hacer esto Ay, que estoy solo Ay, papá, que estamos sin luz No sé cómo se hace ese, gente Ah, qué susto, coño Vale, pues me quieren ir aquí Más que en la guerra Eh, Maggi no me fui un huevo Me cago en la madre Ah, menos mal Me he encontrado ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Me he encontrado el cadáver de Pablo en el almacén Los, algo que decir ¿Dónde es el almacén? ¿Dónde es, verdad? De donde veníais todos, pero de donde veníais para ver lo del cuerpo ¡Hostia! Caramelo ¿Ah, yo? Caramelo Sí, sí Mira, habéis pasado Caramelo Lost Creo que Safi Dos empanados, ¿sabes? Pero Safi es la única que no he visto parada en ningún sitio Pero si he estado contigo Estaba contigo Mira, yo te digo la verdad Sí, siguiéndome Eh, igual hemos pasado parada del cuerpo Pero yo no lo he visto Por el tema de la luz A lo mejor porque has visto gente y no has querido Tengo una corazonada y diría que es Lost Porque nos está defendiendo Pero si yo estoy, pero si estoy hablando que estabas reparando la luz, hombre Uy, yo tampoco escucho a Lost Vamos a votarlo Uy, qué pena Yo no sé, no tengo pruebas Por esto Yo tampoco tengo pruebas Yo le corro a Krista cada vez que la veo No sé por qué Es que Krista es mala Mala Bicho Yo por si acaso lo tiraba allá Vale, ¿qué hacemos? ¿Votamos a alguien o...? Skip Yo no me fío ¿Por qué no me fío? Eres una cabrona, tío Ve, dale a Skip No he visto nada, ¿verdad? Yo tampoco Vale Si siendo civil se pudiera matar Te mataría Ah, es que yo no he visto nada Lo juro Coño, lo hubiera Lo hubiera Uy, Safi Vale, vamos arriba Lo he dicho que no sé cómo hacer el de la tarjeta Ah, este es el de la tarjeta Pero no voy a hacer ese No soy capaz Y lo he dicho Que dice que también no Comino Vale, ha dicho comino Que nos ha visto cerca pasar Pero ¿Esto qué es? ¡Ay, madre mía! Sí que es de aquí, ¿no? Ah, estás aquí, tío What the fuck Ay, de los no me fío una mierda De los no me fío una mierda Partijar tal cual O sea, estoy ya reparando Y digo Uy, ¿qué pasa con esto? 10.000 personas y media, ¿sabes? Me voy a matir Uf Uf, es que No me ha conido Pero de Magi no me fío una mierda Va haciendo cosas muy raras Uy, en verdad El juego te quiere una tensión Flipante, ¿eh? ¡Ah! Uf, Safi Voy a esperar a ver Qué hace Safi, ¿eh? ¿Qué es esto? No No, no Vamos a reportar Uf, gracias, Sam Ay, creo que es Safi, tío Me da mucha la sospecha De que es Safi, ¿eh? ¿Qué pasó? No sé, yo creo que no pasa más miedo En mi vida, la verdad He encontrado a Magi En la puerta de abajo De cafetería Y creo que he visto A Epi Por las cámaras Matarla ¿Por las cámaras? Estaba con Caramel Sí Yo no he sido En la cara de cámara Caramelo, ¿eh? Se me ha quedado mirando Durante un momento Yo también he desconfiado Hostia Me he estado con Caramel Me he encontrado Con Jessi Se ha fui a matar a Caramel Hasta que llegué yo Eso puede ser Mira, me he cagado Y además he dicho Gracias, Sam, por venir No van coña Estaba haciendo la mierda esa Y ella estaba quieta Y acercándose un poquito Yo echaría a Epi Yo voto a Picardo Solo porque votó por mí Pero si el Caramel Se ha quedado media hora Mirando para mí en la puerta Es que Safi es rara, ¿eh? Yo voto a Safi Lo siento mucho Pero me da mucho miedo ¿Cómo que se hace rara? Porque haces cosas raras Te quedas parada Y chicas Y tú estabas por ahí Es mi primer día, tío Bueno Un poco de clemencia Por eso no lo mataste Y no me quedo parada Yo voto a Safi Yo voto a Safi Yo voto a Safi Que lo he pillado Epicardo Epicardo, si no eres tú Eso te iba a decir Digo, voto a Safi Porque si no te vas a la calle Bueno, y si eres también Porque te ibas tú también ¿Por qué siempre a mí? Porque eres muy cantosa, Safi ¿Era ella? Mira, hombre, que sí, era ella Era muy cantosa Yo sabía que lo iba a matar Hostia, gracias Pero, bueno Jolines, macho Qué miedo he pasado, ¿eh? Qué miedo he pasado, gente No, coño Sé que era Safi Me estaba mirando demasiado cantoso, ¿verdad? ¿Cómo me ha salvado David Alsan, tío? Miri, Salvador What the fuck Y ha llegado, claro Es que si lo... Y yo estaba dando a reportar Reportar todo el rato ¿Por qué? Porque... Ah, está cerrado Estaba dando a reportar Porque digo Hostia, me va a matar Me va a matar Tengo que darle aquí a... Está todo cerrado, tío Ah, ¿es abierto la puerta? ¿Me meto la acción? Es que esto no sé cómo se hace, tío ¿Lo he hecho? Oh, what Vale Kirsa no creo que sea, ¿eh? Yo creo que es... Bueno, no sé Yo creo que Epicardo puede ser, ¿eh? Vale, te voy ¿Qué pasó? Vale, a ver Ese Epicardo Estaba arreglando la electricidad Pasa, me cierra la puerta Y se va Pero... Me cierra la puerta y se pira Si hubiera sido yo Y te hubiera matado ¿No crees? No, claro Solo vienes de donde está el muerto Me cierra la puerta Te pira Pero tú eres tú Ah, claro La puerta se cerró sola Ah, porque las puertas... Yo no cerré la puerta Además porque no puedo, ¿sabes? Las puertas solo las puede hacer el asesino, ¿no? Las puede cerrar, ¿no? Sí Sí, sí Me ha trancado la puerta en toda la creencia Y se ha ido Vale Yo sé que Lost no ha sido Porque estábamos juntos Y estaba haciendo la billetera Y después deambulando ¿Sabes de Epicardo? Yo no sé por qué, ¿eh? Si hubiera sido yo Ahora mismo no estaría aquí ¿Entonces dónde estarías? Ya es que no he visto a nadie No tengo pruebas Yo voy a votar a Epicardo, la verdad Yo es que pego Yo se lo sé Que me he cerrado la puerta en la cara Y estaba Epicardo lo mismo Sí, sí, sí El tema de la puerta A mí eso no me... La puerta no se hace arasola, ¿eh? Epicardo En este mundo no, por menos A ver ¡Oh! Ahí está ¡Ah! Bueno, chicas Grande Pero yo no cerré la puerta, ¿eh? La cerró mi compañero Hay dos impostores entre nosotros Vale, soy tripulante Vale Eh... Voy a ir con el grupo Con la masa Sigamos a las ovejas ¿Este están? ¡Ah, qué guapo! ¡No voy a tú! Todo el año a tope ¿Cuántos quedan? Completado ¡Easy! Vale, aumento Uy De pablete Desconfío un huevazo Estoy desconfiando mucho de Pablo, ¿eh? Te digo Hostias, no hay luz Vale Hay iluminación Vale Guau, se pone En verdad Está guay como asesino Cafetería Hay uno en cafetería ¿Quién es el de cafetería? Escudos Cafetería No sé ¿Quién es el de cafetería, eh? Es May Yo creo que va a ser May, eh Uff Es que no fui a nadie No fui a nadie, tío Vamos a hacer misiones Lo siento, gente Vamos a hacer misiones Electricidad Arreglar Esto es... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia Pues... Han encontrado Dos personas amosadas Están muertos dos Sí Safi, ¿qué has visto para ahí? Estás muteada Yo desconfío fuertemente de Sam, eh ¿Por qué? Porque me seguían de forma muy rara Bueno, pues igual que Pablo a mí Tú a mí O sea, todo el mundo a todo el mundo Yo no estaba siguiendo a nadie Yo solamente estaba... Pero Sam estaba conmigo Sam estaba recordando El de la necesidad conmigo Caramelo Caramelo, algo Algo voy a caer Lo que queráis Yo estaba todo el rato Donde el mapita Yo estaba donde el mapita Y me ha visto No sé qué me ha visto Estaba ahí con eso Y de repente estaban todos en mí Y esto, no sé Yo estaba con Sam Yo no estaba bien No me voy a ver No he visto nada Yo voy a equipear Yo voy a chavis Yo tampoco he visto nada Es que flipa Me cruzo un momento con Caramelo Luego otro momento con Kirsa Y yo no me cruzo con nadie más Yo con Mai, vamos ¿La ha visto? Como si no hubiera esto Me voy para otro lado Nada, yo también He hecho lo mismo Digo, me voy Vale, nadie fue proyectado Ahora mismo Es que tampoco sabemos quién es Vamos a hacer misiones Están las tres aquí abajo Son las tres de electricidad Bueno, las tres Son de montas que tengo Vale, aquí abajo Vamos a arreglar la electricidad Esperemos que no sea el primero en llegar Por favor Vale Este Ah, es aquí Vale, vale Es aquí Vale, vienen dos Vale Aquí ya Mai Voy a ver quién es el otro Vale Uy, perdón Madre mía La puntería que tengo Listo ¿Esto qué es? Joder, me he justo mal hambre ¿Qué ha pasado? Ay, Sam ¿Qué pasó? Te he visto ¿Qué pasó? Dice el otro, ¿sabes? ¿Qué pasó? Pero si yo llegué ahí Estaba ahí muerto Ya lo iba a reportar Se parte el culo el otro ¿Qué ha pasado? Ha sido muy bueno Vale Llevo dos por son La verdad Aquí Sam Aquí Sam ¿Veis? Y la cosa La cosa es que venían dos por ahí Yo creo que esas dos Son los que están Cuando vi el otro Vamos, yo juraría Que he visto a Sam Matándola Ah, ya Ojo, ojo Primero me vio Ahora jura que me ha visto Ah, no, no Vistes el culo Y me vistes a mí Yo también iba a reportar Cuando lo vi Ok, Sam, por favor Vale Entonces, Sam ¿Cuál es tu último alegato? No, ok Ya, primero dice Que me vio Y después dice Juraría haberlo visto ¿Esa es tu excusa? Ya no estás segura Pues Sam, para el pozo Venga Disfruta de los pajaritos en el aire ¿Vale? Dale recuerdos a Bambi Verás como ahora no sea Verás como ahora no sea Verás Pues Mike, baja el pozo Tú la siguiente O sea, que tú Tú verás A ver No hemos fiat de ti Como sea, pues Pero ¿Por qué me botas a mí, Sam? Era, 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 era Es que me ha hecho muchas gracias Vale Eh Creo que es, creo que es Safi Diré que es Safi al 80% Voy a botar a lo Safi, eh ¿Puedo usarlo? Ah, no puede ser usado Entre la crisis Fusión de reactor No me lo creo Vale, perfecto Vale, dos Vale Vale Eh ¿Quién habéis ido a la A esta señal? Yo ¿Qué señal? Vale, a la de O sea, yo he ido Sí, Safi y yo Yo no sé ni qué señal Sí, Magi Magi y yo Estaba viendo las cámaras Vale Tengo mis series dudas Sobre Safi Vale, para algo que has dicho En la anterior ronda ¿Por qué? Los impostores se ven Saben quiénes son los asesinos Cuando Todos han votado A Sam Para que lo echaran Safi ha dicho ¿Pero por qué me votas a mí, Sam? ¿Sabes? Como diciendo Claro Como diciendo Si somos del mismo equipo No, no De eso nada Es que me salía el cuadradito abajo De que me había votado el amarillo Y el amarillo es Sam Ah, sí No, pero Claro Yo te digo Ahora mismo Mis pruebas son esas Ha actuado de manera muy rara Como diciendo Yo si tengo que votar a alguien Por lo de antes Yo estoy con Caramelo En ese sentido Es que es súper raro Te digo Antes que Caramelo ha fiao de mí Ahora me voy a fia yo de él Va Anda, como no se ha saciado Yo me podría haber cargado a Magi, tío No, tienes cooldown Seguramente Yo te he votado a ti Porque ya por esto Desconfío de ti Vale Hostias Pues Uff Uff Pues no era Joder Pasó de manera súper rara, tío Lo malo que ahora van a sospechar de mí Que te cagas, tío ¿Esto qué es? Ah, esperando un segundo Vale Ah, siempre te voy a darle Ah, tiene que ser dos, tú Vale Vale Pues Pablo estaba mirando cámaras y me fío ¿Qué susto me va a pegar ese coño? Ah, pues voy a las cámaras, eh Qué guapo las cámaras estas, eh Vale, ahí está el main ¿Está Pablo? Vale Otra vez, tío Uff Se complica, eh A ver Ahora mismo Si alguien me mata a mí Sería lo peor Sería tener menos 3 de IQ Tal cual, eh El matarme ahora mismo a mí Porque es como que ahora yo soy el ¿Esto cómo se hace? No sé cómo se hace esto, gente ¡Que morimos! ¡Oxigeno agotado! ¡Corre! Ah, están todos muertos No, están todos muertos No, estamos muertos, tío ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Yay, vamos! ¡Gracias!